El Cafetazo Nota informativa o el relajo de Chucho del Chucho Situación del CEN para el 3 de octubre de 2024 Señoras y señores agárrense que viene otra temporada del clásico Se jamaron las termoeléctricas la única serie donde la revolución es un mojón y nosotros somos los extras que ni luz tenemos Ayer, como era de esperar se afectó el servicio 24 horas ¿De qué te sorprendes? Eso ya es patrimonio nacional igual que las guaguas yutón que no le cogen un ponche ni aunque las empujen Durante la madrugada seguimos a oscuras porque aquí lo único que brilla es la cara de cara dura que tienen los que prometen soluciones desde 1959 En el horario pico a las 20.40 horas la afectación fue de 1249 megawatts básicamente toda Cuba apagada mientras ellos dicen que están encendidos para la represión ¿Tantos presos para qué? Si no saben ni prender una bombilla vergüenza debería darles Hoy amanecimos con 2016 megawatts de disponibilidad pero necesitamos 440 megawatts O sea, faltan 457 megawatts para que la cosa no huela tan mal Al mediodía ya se estima que el déficit será de 800 megawatts Ni pa' freír un huevo alcanzamos corriente Averías Ay mi madre Aquí la lista de fallos revolucionarios sigue creciendo Unidad 5 de Mariel Más rota que los planes económicos del gobierno Unidad 3 de Santa Cruz Esta no levanta ni con milagro Unidad 2 de Felton Si la buscas está con ausente sin aviso Unidad 6 de Rente Si Rente significa rentar Esta unidad no sirve ni de adorno Mantenimiento La cosa está peor que la avenida de tu barrio Unidad 2 de Santa Cruz Unidad 3 de Cienfuegos y Unidad 5 de Rente Están en mantenimiento o como lo conocemos aquí en reparación eterna Y por si fuera poco 41 centrales de generación distribuida están fuera por falta de combustible Las patanas de Santiago de Cuba y Mariel también se fueron de vacaciones sin pedir permiso afectando 307 megawatts en total Lo que ya sabemos no hay combustible ni para arrancar un motorcito de ventilador Para el pico de hoy cruzan los dedos y prometen que entrará la unidad 3 de Cienfuegos con 130 megawatts Que alegría Que alboroto Ya tengo luz para cargar el remoto No, mentira Ni pa' eso Con este panorama para el horario pico habrá 2146 megawatts disponibles y se necesitarán 340 megawatts O sea faltarán 1194 megawatts Pero como esto es Cuba y todo puede ser peor estiman una afectación de 1264 megawatts ¿Qué significa esto? Que te prepares para seguir en la oscuridad sudando como un puerco en carnaval Porque la revolución está encendida solo en las pancartas Porque en las termoeléctricas ni chispa sale Firmado Une Minem Los mismos que no le cogen ni un ponche a una yutón y que tienen a Chucho del Chucho relinchando de la risa mientras el pueblo se queda sin luz y la revolución es como siempre un mojón gigante El Cafetazo con Chucho del Chucho Click Black Boom ¡Suscríbete al canal!